¿Qué pasa con el gerente corporativo? El gerente corporativo de inversiones de Príncipe al Chile, Valentín Carril, para tener algunas barnices sobre esta situación. Valentín, muchas gracias por venir nuevamente a DFB TV. Gracias por invitarme. Bueno, vamos por parte. Yo creo que es interesante ver lo que ha estado sucediendo en Europa. Los primeros meses de este año fueron positivos para los mercados europeos. Se veía algo de corrección en las cifras, noticias algo más esperanzadoras. Sin embargo, ya en los últimos meses, de hecho en las últimas semanas, vemos que las cifras y los problemas se empiezan a formalizar. Algo que ya estaba en la cabeza de los inversionistas, también de los economistas, como que ya estaba presente, se empieza a concretar en los informes de los distintos gobiernos. ¿Cómo ves tú la situación europea en estos minutos? Bueno, yo creo que lo que pasó en Europa en los primeros meses del año fue un menor pánico. Pero yo lo digo específicamente así, menor pánico, no es que estemos tranquilos. Y ese menor pánico se volvió a encender con el problema político, yo creo. Porque el tema de la recesión, eso ya era sabido. Estaba asumido. Claro, la ADAC, además que los datos, acuérdate que los datos de PIB salen bastante tarde. Estamos sabiendo ahora los datos de PIB del primer trimestre, o sea, hablemos promedio de febrero. Entonces, la ADAC, eso no es un dato nuevo. Yo creo que las malas cifras que han salido no son lo que está moviendo en los mercados ahora. Lo que está moviendo en los mercados ahora es que, bueno, se confirmó que había recesión, pero insisto que eso no es una gran novedad. Y lo que está moviendo es la crisis política. La caída del gobierno holandés es lo que pegó muy fuerte, un país realmente bastante estable y ordenado. Grecia, todos sabemos que estaba en problemas. Francia, sobre todo, porque Francia, estamos hablando de un país súper importante dentro de la Unión Europea. De los dos países grandes que estaban o están más o menos bien dentro de todo, que son Francia y Alemania, si ya se nos cae Francia estamos re complicados. Entonces, hay un tema político gestándose de cambio de gobierno en todos los países que creo que tiene el mercado preocupado. Tenemos que recordar que la política acá juega un papel protagónico, porque ya el año pasado veíamos cómo cayó finalmente Silvio Belucón en Italia, y justamente por estos temas que estamos comentando. Entonces, podríamos decir que se empiezan a formalizar estas cifras y estos problemas, pero ¿el escenario no cambia mucho en comparación a lo que veíamos el año pasado? No, porque además aquí lo que estamos hablando y la razón por la cual la política, que siempre es importante en este caso, es más importante aún, es el hecho que todos sabemos que los gobiernos europeos tienen por adelante de ellos siete años, como dijo Gordon Brown en inglés, a diez años de ajuste. Entonces, esto de la autoridad, no es autoridad un año y después no importa, volvemos a la fiesta, ¿no? Estamos hablando de autoridad siete, diez años para poder bajar los niveles de deuda. No son fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas y por lo tanto lo que tenemos que pensar es quién va a gobernar todos estos países en los próximos diez años, ¿te fijas? Porque el problema es de diez años. Si tú tuvieras un problema que se resuelve rápido, tú dirías, no importa, con el gobierno que tengo lo resuelve y se acabó. No es así. Estamos hablando de... No solamente la pregunta que se hace en los mercados no es sólo quién es el gobierno en los próximos dos o tres años, quién es el gobierno en los próximos diez años. Y si entran gobiernos que dicen que la autoridad es negativa, después entra otro que hace autoridad y estamos yendo y viniendo, no hay por política que ir y venir. Uno puede tener autoridad firme y arreglarse, o tal vez lo maneja con más gasto y es más lento para hacer el ajuste. Pero eso de ajuste, no ajuste, ajuste, no ajuste, es lo que más daña a la economía. Así que estamos en un problema. Pero se ha notado justamente esa indecisión. ¿El mercado ha visto este tipo de situaciones como la indecisión y la incertidumbre que va aumentando en el riesgo continente? Claro, o sea, la incertidumbre aumentó. No por indecisión, diría yo. Pero, por ejemplo, si uno tiene en Francia un Hollande, que lo que quiere es seguir un camino no de austeridad. Y por otro lado, Sarkozy, que sí quiere seguir de austeridad, no es que hayan decisión en ellos, ellos lo tienen reclaro. Lo que pasa es que uno no sabe cuál va a ganar. Y ya tienen que creerle finalmente. Claro, ya tienen que creerle. Entonces, las encuestas dicen que va a ganar Hollande, y si ganara Hollande sería un cambio de política. ¿Qué pasa si pasan dos años con Hollande o tres o lo que sea y después cambiamos de nuevo por, qué sé yo, en Le Pen? De nuevo otro cambio de política. Entonces, eso es lo que el mercado le teme. Los cargos constantes de política, más, creo yo, más que seguir una política determinada y quedarse con eso. Valentín, vamos con Estados Unidos, que también, por supuesto, es un actor importantísimo, pero ha mostrado como la otra cara de los mercados y las economías. Vemos que hay cifras bastante más positivas, hay un repunte modesto, como habla generalmente la Reserva Federal estadounidense. ¿Es un contrapeso de la situación de las economías mundiales, finalmente, lo que sucede en Estados Unidos? A ver, yo creo que Estados Unidos es un buen contrapeso a lo que está pasando en Europa. Estados Unidos, como economía, es de un tamaño muy similar al de Europa, y por lo tanto, que Estados Unidos crezca cuando Europa está cayendo es, sin duda, un buen contrapeso. Ahora, lo que pasa es que a Estados Unidos tampoco hay que pedirle, como dice el dicho, Pera al Olmo, o sea, uno puede pedir a Estados Unidos que crezca 5 o 6%, esos países que están subdesarrollados y están alcanzando al resto del mundo, como puede ser China, que crece más, o el mismo Chile. La verdad es que a Estados Unidos no hay que pedirle que crezca más de entre 2 y 3 días, y la verdad es que lo está haciendo. Lo está haciendo y eso deja algo de tranquilidad también. Claro, entonces con Europa cayendo en torno al 1, por ejemplo, y Estados Unidos creciendo al 2, los mercados desarrollados están en equilibrio más o menos, porque más Japón está creciendo, cosa que es bastante novedosa. Y los emergentes son los que tienen que crecer, si nosotros somos los que estamos muy debajo del agua, por decirlo así. Entonces, yo creo que el mundo nos está tan mal, gracias a que Estados Unidos anda bien, a pesar de las dificultades en Europa. Y salvo que Europa se desarme demasiado el naipa, yo creo que Estados Unidos va a medir que el mundo anda bien. ¿Cómo están los emergentes? Y en eso también te hago la pregunta, por ver cómo está la situación en Chile. ¿Cómo ves tú la situación de estos países y también la proyección que se tiene frente a este escenario complicado en Europa, este contrapeso también en Estados Unidos? Bueno, como decía, yo creo que los desarrollados van a andar planos, en promedio. Unos creciendo, otros cayendo, pero más o menos planos, quizás un poquito de crecimiento. Claro, medio de horneo. Pero mientras no haya crisis financiera, yo creo que los emergentes podemos crecer bien. Y para hablar de Chile hay que hablar de los otros emergentes. En particular China, que está consumiendo el cobre. Entonces el cobre es muy importante, otros commodities son muy importantes. Y no solo el cobre, también es importante que la soya esté alta, porque eso mantiene bien a nuestros vecinos Brasil y Argentina, que también compran productos chilenos. Además, ya que hay algunas dificultades de vez en cuando. Pero yo creo que los emergentes andan bien, yo creo que van a seguir bien, si no hay crisis financiera, que no veo por qué vaya a haber, excepto el miedo quizás en España con los bancos por el tema hipotecario. Pero la verdad es que yo creo que los emergentes van a andar bien y con ello Chile va a andar bien. Chile se está desacelerando, aparentemente. Hemos tenido una situación donde el IPC hace menos que lo esperado. Yo creo que el IMASEC va a ser menos que lo que se esperaba originalmente, el que viene ahora, ¿no es cierto? Originalmente se esperaba cerca de 5, hoy día estamos diciendo que va a ser 4. 4. En algún minuto se hacía optimista ya un 4,5. Claro. Entonces, yo te diría, Chile va a seguir bien. Una cosa que me ha llamado la atención en mis diversas charlas con mucha gente es que todo el mundo dice que cuesta encontrar gente para contratar. O sea, es una cosa que es bastante inusual en Chile. El desempleo está claramente bajo y se nota en el mercado laboral. Así que yo tengo esperanza que Chile va a seguir andando bien, pero efectivamente no tan rápido como antes. Por último, ante este escenario ya estamos revisando lo que son las situaciones en Europa, en Estados Unidos, los emergentes y por supuesto Chile. ¿Cuál es la recomendación al minuto de invertir? Ha cambiado algo el escenario, pero vemos también que las proyecciones no cambian tanto, que efectivamente los desarrollados van a estar medio dormidos. ¿Dónde hay que poner las fichas finalmente? Mira, eso siempre es una pregunta difícil, ¿no? Porque los mercados se anticipan a lo que uno está pensando. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ubicar países o sectores que no hayan respondido a sus buenos fundamentos. O que hayan tenido caídas anteriores muy fuertes que lo hacen que están baratos hoy en día. Yo te diría, Estados Unidos, nosotros todavía vemos que hay valor. Nosotros no vemos que hay valor en Chile, nosotros en Chile estamos neutrales hoy en día. Estados Unidos estamos sobreponderados, igual que en algunos países selectos de Asia, incluyendo China, no en todos. India, por ejemplo, tiene un problema que resolver de déficit fiscal y de un poquito de exceso a inflación. Siendo que India era muy atractivo hasta por lo menos la primera mitad del año pasado. India fue súper atractivo varias veces. Yo me acuerdo una vez, India tuvo una subida casi 100%, yo les pregunté si se habían equivocado en el índice porque me pusieron 90. Y era 90% del alza, estaba bien puesto el número. India tenía un periodo muy bueno y muy malo, y tiene que ver con el hecho de que cuando en Europa se contrajo el crédito se efectuó India. India tiene muchos lazos con Europa. Así que hoy en día estamos prefiriendo otros países como puede ser Malasia, Indonesia. Yo diría asiático selectivo, Estados Unidos. Eso serían los países preferidos por nosotros hoy en día. Sobreponderando levemente la renta variable sobre la renta fija. Creemos que el pánico es excesivo. Creemos que el pánico va a bajar un poco más. Una vez que el tema político se resuelva en Europa, particularmente Francia. Yo creo que los otros países, si bien es cierto, golpean las expectativas, no son tan importantes económicamente. Portugal va a tener problemas, seguro. Holanda va a tener que resolver su problema político. Pero no son países que den vuelta a Europa. El país que puede dar vuelta a Europa es Francia, y si Francia se ordena, probablemente con cualquier candidato, yo creo que el pánico va a bajar, y va a ser bueno tener un poquito de overweight en acción. Perfecto. Un ambiente bastante más optimista, pero por supuesto muy atento a lo que vaya sucediendo. Valentín, muchas gracias por este análisis y esta entrevista. Gracias a ti. Y ustedes los dejamos invitados para también una nueva entrevista de EFTB. ¡Gracias! ¡Gracias!